Hola chavos youtube como estan sus amigos yo soy bienvenidos a un capítulo más de nuestra sede madfader ya que este juego lo tenemos que haber grabado en stream como se debe de hacer pero obviamente realmente está fallando demasiado por eso ya han hecho los stream tal de repente los hago de repente no pero bueno espero que ya unos días ya se resuelva todo eso chavos pero bueno por lo momento les pude traer lo que viene siendo el pequeño jueguito del de madfader vamos a quitarnos ahorita vamos a continuar con esto este no sé qué tal me vaya realmente vamos a ver por acá estamos en el archivo 1 llevamos 2 horas con 10 jugando este juego y bueno me quedamos nos quedamos exactamente en esta parte si ya teníamos que irnos creo que hacia acá pero estaba cerrado ojo cuando estaba cerrada la puerta entonces hay que buscar una la puerta la puerta la llave hay que encontrarla un pequeño borro de de dormir en el suelo ok tiene cosas por todo el cuerpo pero bueno no importa de hecho no a dónde me está llevando ah vean un pasaje secreto estamos en el laboratorio qué es esto parece que no se rompe fácilmente ok no tenemos nada que nos estorbe ahorita de hecho en los estantes están rotos parece que me escuchan toser malo todo esto es ok unas pequeñas marcas de mano sigo malo de la gripe y un poquito de tos todavía grandes huellas de manos nuevos escritos sobre la anatomía papá siempre estaba leyendo esto tiene un montón de fotos horribles así que no quiero mirar muy bien una caja de madera frágil qué veo que se espantó son los colegio no me imagino que están como líquido se ve en la orillita este pero que no se no pueda poner el mouse pero se ve como si tuviera el líquido y se supone que son son conejos y van ahí se ve que tiene la patita con sangre se supone que este al principio que se va recordando ya del normal de la de volada de nieve digamos el conejo que está afectado de la pata y papá le supuestamente lo había curado entonces no lo curó vean o sea se lo mató se lo cambió no sé pero ahí está ahí es el conejo con esto estos conejos se parecen mucho a es no lo no quiero mirar porque vamos por acá no quiero mirar tampoco no quiere mirar nada aquí se ve que hay algo abajito pero una como bolsa de basura no sé que sea papeles que desparramados un tambor oxidado el tambor vamos a ver estas huellas grandes huellas de manos pero pues no nos da nada uy wey fue exactamente cuando pasamos por aquí grandes huellas de manos fuera de uso entonces no sé si las marcas estén por dentro o por fuera pero para parecer algo lo están haciendo dejando las marcas ok podemos ir por acá qué es esto cómo te atreves a hacerme esto imperdonable imperdonable podemos hablar con esta cosa ok no podemos hablar con ella le podemos ok no puedo hacerle daño ay perdón por eso chavos te ando malo de la garganta igual ya ok me imagino ah veas la cortaremos la cortamos primero o no la cortamos ok ya hay que hay que que fregados hizo este cuate ahora vamos a perderse ya ok aquí liberó lo que estaba aquí una gema ok lo otro es el que se le está destrozado igual fuera de uso aquí no hay nada espero que no me ataque ok no sigue cerrado esto aquí viene un pasillo vamos para acá el piso se ha caído ok no hay nada que me sirva no hay nada no hay nada esto que es hay agua en un cubo ok bueno un urinal dos urinales nada fuera de lo normal son tres urinales ok no hay alguna puerta escondida por acá aquí estoy checando eso porque luego si este aparecen están las puertas o las hay cosas escondidas pase hay que regresar por acá contiene cosas desconocidas ok no puedo entrar no no aquí hay algo hay una llave en el inodoro tomar la llave ok me imagino que es la llave olvídalo eso es demasiado asqueroso ok no quiero tomarla más que obvio eh ya pero acá y hasta quien pondría al menos quien podría al menos pensar en hacer algo tan asqueroso tal vez si tuviera algo con que agarrar con que agarrarla ok tenemos que buscar no sé un palo no sé que es lo que tenemos que buscar nada el piso se ha caído pero o sea de hecho normalmente casi no toca a ver estos los puedo romper no se supone que nada puedo utilizar esto aquí en el sótano entonces pues no tendría caso que me suba realmente o que salga de esa zona no no hay nada aquí a ver regresamos por acá no acá no hay nada ok no de hecho yo pensé que no a ver arriba no no hay nada no ok vamos a salir a ver a ver a ver a ver a ver esta caja esta caja esta caja digo que era una caja frágil ah si ya ven ya ven ahí está vamos a tomarla he obtenido pinzas ok imagino que ya con eso puedo tomar lo que viene siendo la llave ahí tengo otra gripa chavos ahorita y luego me interesa mal imagínense tengo tos algo de gripa y ¿dónde sales? ah y como que me quiere dar este calentura no sé ay Dios mío todo se me junta vamos a ver si ya puedo tomarla con esta tomo la llave si este ok no puedo tomarla así ah ya ya espérame espérame ahí está pinzas y ahora si tenemos ya el objeto has cogido la llave oxidada perfecto vámonos imagino que ya con eso puedo abrir lo que viene siendo la puerta de allá esta llave es asquerosa no quiero seguir llevándola así ah ok ok y para ese es el cubo de agua hay agua en el cubo a ver si ok ya va a lavar o va a lavar o enjuagar como que ustedes quieran llamarlo la llave y ahorita obtenido llave oxidada perfecto ahora si ya nos podemos venir tranquilamente ¿qué es eso? bueno ¿qué es eso? chicos son unos a ver ¿qué es eso? yo pensé que lo podía este que podía hacerle algo pero no ahí está ha asustado la llave oxidada perfecto vamos a entrar uy we ¿qué chingado es este we no, no puedo hacerle nada ok aquí entramos ¿qué es esto? hay algo ahí no puedo activar acá nada evita mantenerse en la línea de visión de las muñecas ah ok ok no sé si camina en línea recta esas cosas o qué onda mantenerme en la línea de visión me imagino que se está viéndose a la izquierda tengo que evitar que me vea así y puedo pasar por un costado de ellas ¿no? sí, ya ven son escaleras ok a ver a la derecha abajo izquierda arriba digo que en la línea no puede ser posible ok nos mató ¿qué pedo? pero es que estabas yo pensé que como dijo en la línea de visión yo dije ve línea recta pero no si abarca todo tiene la visión digamos amplia en una sola dirección entonces vamos a ver continuar al final no quiero continuarlo con esto ok eso pasa por no guardar ya ven bueno ya sabemos para dónde tenemos que irnos de hecho pues ya nada más es aquí seguimos por acá vamos a hacer todo esto más rápido ahorita ya así que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer entonces ya va a ser más rápido ¿no? tenemos las pinzas vamos a abrir a este cuate vamos que sí pero ahorita que no lo he ido a editar no lo he acortado esto chavos pero el programa cualquiera ya no está funcionando entonces no puedo editar no puedo editarlo y ahora ya les voy a pasar todas las cosas por acá ya no tengo programa para edición de hecho sí lo tengo pero me está yendo bastante bastante mal entonces pues ya mejor no edito nada tenemos la gema vamos de regreso vamos por la este por la llave ahí vamos con este estamos con las pinzas vamos rápido rápido obviamente de hecho no avance nada pero obviamente como me estoy yendo con cuidado el cuba y agua vamos a lavarla como me estoy yendo con cuidado bueno pues esa es la cosa no aquí poco a poquito porque me van a matar o cualquier cosita que quizás no hace nada de brazos ahora sí vamos por acá ok aquí que hay aquí no hay nada no hay puertas secretas no 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 hay no ok no puedo pasar hay un tambor en el camino no puedo no puedo tener acceso aquí no incurro para grabar vamos a grabar en el tercer archivo ok perfecto vamos ya para abajo es que estoy pasando no sé que vaya a salir no sé ¿dónde estamos? no hay ningún pasaje secreto no no hay pasajes secretos ¿y dónde fregados estamos? ahí primero vamos a buscar pasajes secretos no no hay no hay no hay aquí estoy buscando porque si no luego ¿qué es esto? ok alguien entró a la puerta alguien entró por allá alguien entró por esa puerta pero no voy a entrar todavía no hay nada aquí no 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 hay nada no hay nada no hay nada ok chavos este antes de entrar y proseguir en esto voy a guardar obviamente la partida y creo que de momento hasta aquí le voy a dejar porque todavía no sé exactamente para dónde me tengo que ir pero dónde tengo todavía la tos pero bueno puedo checar eso tantito antes de nada antes que nada antes de salirme no bueno chavos vamos a estar regresando vamos a guardar este esta parte voy a guardar aquí en el tercero y ya sí más que nada pasa a ver hasta dónde estamos que estamos recorriendo ahorita chavos entonces descubrimos que que no había no sé con los stream pero como digo me está fallando el internet demasiado y obviamente pues no me alcanza para hacer stream realmente a veces con trabajos puedo checar entro a facebook a veces me da muy mala conexión entonces no puedo tener acceso por lo menos un internet digamos normal por así decirlo para hacer hacer un pequeño stream subí y bajame mi conexión entonces esto ya está de nada otra la conexión realmente y me tengo que estar aguantando porque no me ayuda una solución digamos inmediata pero bueno nos vemos cuídense muchos nos vemos en el próximo videito y hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video.